Ellos ponen palabras para el coraje y el valor del hombre de Madariaga. Se va el Felipe Urieta, señores, con un hijo muy especial en la familia, con un corazón noble, de la tierra del Tuyú, antiguo divisadero, hoy Juan de Madariaga, que el Cristo que representa, le entraba a dicho pago, le haga, le haga la señal de la cruz en el corazón de este hombre. Se va el Felipe Urieta, se va un pito de Franco Pisioni, se lo quitó de las manos, salió el cantucho, tremendo el torrillo, lo bajó, la rucuña o de baba, es el Felipe, la mole grita, que linda para aplaudirla, sí, 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 Felipe Urieta de Madariaga, el luto le dio del blanco, del pañuelo en el cuello, fallador, el torrillo a los arpeso a la paloma, los falladores se emocionan, el sol choca los rostros, Arroyo Leyes está de fiesta. El aplauso lo interpreta el flaco Madariaga.